Mira, 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 esto está a punto de empezar Aquí tenemos al número uno La TED de la CURS Perico, ¿cómo pinta esto? Hoy que estoy un poco acojonado Pues mira, vas a vivir Un momento sensacional, como lo viven Los corredores profesionales Porque es que es auténtico ¡Vamos! El público, aparte del recorrido, que es durísimo O sea, va a ser un momento único Dale duro, Perico Yo me fío de tus indicaciones, eh Tú nada, a tope Tira, tira, tira que te sigo a rueda ¡Venga! ¡Vamos para allá! Señoras y señores, hoy ¿Cómo vive el Tour de Flandes la gente como Peter Sagan? Anda que no Venga, esto, coche Y nos vamos para la salida A ver, señores Un momento de silencio que os veo muy relajados Y aquí... ¡Luis! Silencio, un momento que os veo muy relajados Y hay que concentrarse A ver, táctica ¿Táctica? Comer, beber, la rueda, como siempre Y comer mucho Pero yo estoy nervioso porque aquí ha escuchado la gente preguntando cuándo había ataques, cuándo había que atacar No, es que de salida ¿Ah, de salida ya? De salida y ataques, por eso tú Coges, bebes y a rueda a ver que ataca Y me engancho como pueda, ¿no? A morir, sí Oye, y una cosa, si me pillo ahí de un mallot, esto... Bueno, eso puede estar mal visto Pero si no se ve... Sí, pero es que aquí los tíos son de un 80, un 90 Ah, hostia, vale, vale Entonces... Un codazo en un... Tapar el viento lo tapan bien Y también cuando sacuden, sacuden bien No estoy de acuerdo con la táctica ¿No? A ver, a ver Salida ataca cualquiera Hay que atacar en el último kilómetro Hostia, más vale atacar cuando se tiene fuerza que... Si no, luego no se ataca Yo soy del club de Pedro, ¿eh? Atacar en el primer kilómetro, que luego igual lo que puede Yo también, empiezo al principio Luego ya se verá Si se peta, se peta, pero al menos ya se ve en la tele Luis atacará y se irá Rueda, 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 rueda Venga, chavales, vamos la noche Hoy es el día la buena Bueno, señores, falta una horita para empezar la carrera Y aquí, últimos preparativos Roviendo cambios ¡E Pusha! Están transformando todo el siglo Adviento, abrailo, espér hopio, abrailo, respiro Los tramos de pared son las repollas Vean ya metiéndose por todos lados Mira, mira como tiembla es Mira, mira ¡Vamos, Valencien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Valencien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evan full of call! ¡It's fire time! Puta madre, espero que al menos hayan sacado unas buenas fotos Uff, porque estas ya no pueden macho Ya no pueden más ¡Ay! ¡Ay! Horrillo que ha sido esta subida Uff, bueno Uff, esta ha sido ya, ya Está alzado en las palas, espalda ¿Penita no? Uy, uy, uy Aperita y la pala que viene el humo Joder, ah, o sea que luego viene más fuerte Ustedes dicen que estoy llano El vaso llano, eh Sí, sí, es el vaso llano, quítamelo ¡No se ve! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! Va, chavalote, creo que es lo más bonito que me ha pasado yendo en bici. ¡Madre mía, aquí sacando la lengua tú! Me he pegado un puerto para pillar a Perico. Sí, un puerto en Bélgica que lo más duro es el paso de una vía del tren. ¡La madre que lo parió! ¡Eh, que no te ha parecido un puerto esto! Sí, un puerto durísimo. ¡Ni Alpe no es! ¡Hostia madre mía! El puerto belga, se llama el puerto belga. ¡Venga! ¡Vamos para allá! Ya me ha hundido el Perico ahora, la madre que lo parió. Yo que venía aquí bien valiente pensando que había pegado una subida buena y ¡zasca! La rueda buena. Aquí aguantar a Perico como sea. Y si llego, sería que la cosa ha ido bien. Y si no, sería que me ha pegado. ¡Venga, venga! 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 Este es ya el trago más duro. Porque por un lado ya nos acercamos a 100 kilómetros de carrera. Y para el otro, pequeña doquines que ya son bastante duras. Y todo tiembla. ¡Uy! Y por último, porque es en subida. Mira, 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 mira. Cómo va la peñita ya de apura. ¡Uf! Chavalote. A mí que no me digan que esto es llano. ¡Su puta madre! ¡Uf! Mira, mira, mira. ¡Uf! 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 ¡Venga! ¡Potavís! Chaval, es flipante cuando vas aquí a 60 por hora con todo esto por aquí y tú encajonado dentro, ¿sabes? Ahí diciendo, mejor que no me toque con ninguno, que como toque nos matamos todos, chaval. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, mach! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hostias! Esto es la polla. ¡Tres!